En este tema vamos a escribir las ecuaciones de Navier-Stokes, que son las ecuaciones del flujo viscoso. Son las ecuaciones que resuelve la CFD, en multitud de casos prácticos. Para ello necesitamos dos cosas. La primera es la ecuación constitutiva del fluido, en el caso de un flujo viscoso. Y la segunda son las condiciones suplementarias que tenemos que aportar para poder resolver las ecuaciones diferenciales. Además, tenemos que introducir el concepto de semejanza y los números adimensionales en mecánica de fluidos, que son los que permiten escalar las variables en un problema real para realizar experimentos con una maqueta en el laboratorio. Aquí tenemos las ecuaciones de transporte que obtuvimos en el tema anterior. Ecuaciones para el transporte de materia, de momento y de energía. De la ecuación para la energía vamos a prescindir, ya que hay una asignatura que se ocupa explícitamente del transporte de calor. A partir de aquí, si queremos integrar estas ecuaciones, primero tenemos que determinar cuánto vale el tensor de esfuerzos. Y lo único que sabemos es que en equilibrio el tensor de esfuerzo se reduce a las componentes isotropas, que esencialmente la presión cambiada de signo. También en el flujo invícido sucede lo mismo. Y en el caso del flujo viscoso, lo que tenemos que hacer es ir al laboratorio y experimentar. En un fluido viscoso, el esfuerzo tangencial o decontante y la tasa de deformación están relacionados. Y la relación es la ley experimental que llaman de Navier-Poisson, que tiene dos términos. Uno, en la tasa de deformación, expresada a través del gradiente de velocidad simetrizado, y el otro término es en divergencia de la velocidad. Estos dos términos se obtienen del gradiente de velocidad expresamente. El gradiente de velocidad no es simétrico, pero el tensor de esfuerzos sí. Por tanto, lo que hay que hacer primero es simetrizar el gradiente de velocidad. El gradiente de velocidad es la matriz que hay abajo a la izquierda. Y está compuesto por todas las derivadas de las componentes de la velocidad con respecto a las coordenadas espaciales. La matriz simetrizada es simplemente la suma de la matriz gradiente de velocidad más la traspuesta dividida por dos. Además, fijaos que en la parte diagonal están las derivadas parciales con respecto a x, y, y, z, que nos dan la traza del gradiente de velocidad y además la divergencia de la velocidad. Es el segundo término de la ley de Navier-Poisson. En el caso de que se trate de un flujo incompresible, la divergencia de la velocidad es cero y este término es irrelevante. Entonces, de las dos constantes que aparecen en la ecuación experimental de Navier-Poisson, tenemos dos cantidades que representan viscosidades, pero solo una de ellas, la primera, aparece cuando el flujo es incompresible. Entonces, vamos a ver cómo se relaciona esta ley con la ley de Newton, de la viscosidad, que es válida para cualquier fluido newtoniano. Para ello, vamos a considerar el flujo de Qued, que es un flujo de cortante puro, en el que la velocidad va dirigida a lo largo del eje de las x y depende linealmente de la coordenada i a través del shear rate, que es constante, gamma punto. Entonces, la matriz gradiente de velocidad tiene una única componente no nula, que es la gamma punto que aparece aquí arriba a la derecha. Además, observamos que la traza de la matriz es cero, con lo cual la divergencia de la velocidad es cero y, por tanto, se trata efectivamente de un flujo incompresible. Entonces, como el gradiente de velocidad no es simétrico, para escribir la ley de Navier-Poisson, lo que tenemos que hacer es simetrizarlo, sumamos a la matriz la traspuesta, dividimos por dos y expresamos el resultado que da la ley de Navier-Poisson en este caso. El tensor de esfuerzo, de esfuerzos, tiene únicamente dos elementos no nulos, representan en realidad el mismo esfuerzo de cortante tau xc y es proporcional al gradiente de velocidad, al shear rate, a través de la viscosidad mu, que resulta ser efectivamente la viscosidad dinámica del fluido. Y esta es la ley de Newton, precisamente. Bien, una vez introducido a la ley de Newton de la viscosidad en las ecuaciones anteriores, obtenemos las ecuaciones de Navier-Stokes. Ahora se trata de flujo incompresible y nos podemos preguntar qué es lo que nos falta para resolverlas. Pues lo que nos falta para resolverlas son las condiciones que tenemos que aportar a las ecuaciones, ya que se trata de ecuaciones diferenciales, de primer orden en el tiempo, por tanto necesitamos una condición inicial y de segundo orden en el espacio, como indica el término en la plasiana de la velocidad, de la segunda ecuación del transporte de momento. Entonces necesitamos condiciones de contorno para la velocidad. Y ahora vamos a especificar de qué tipo de condiciones estamos hablando. En mecánica de fluidos se suelen utilizar condiciones de Dirichlet y de Newman. Las condiciones de Robin son una mezcla de las de Dirichlet y de Newman. Es remarcable poder asegurar que en el caso de condiciones de Dirichlet o de Newman continuas junto con condiciones iniciales continuas, podremos obtener soluciones a las Navier-Stokes que son únicas. Entonces, una condición de tipo Dirichlet la estableceremos cuando queramos imponer el valor de una cierta magnitud en el contorno, en la frontera. Un ejemplo muy claro es la condición que se llama de no-slip. Sobre una pared sólida la velocidad del fluido es cero. Esto se puede observar en la realidad, no hay manera de obtenerlo si no, es una observación empírica que literalmente la lámina de fluido se queda pegada por los efectos viscosos a la pared sólida del contorno. Una condición de tipo Newman la podemos especificar, por ejemplo, a la salida de un dominio cuando lo queremos dejar libre sin perturbarlo y en ese momento tenemos que especificar la derivada normal con respecto al contorno. Esta sería una condición de tipo Newman. Las condiciones de tipo Robin no se suelen utilizar en mecánica de fluidos a menos que haya fenómenos térmicos implicados, ya que son menos corrientes, para la velocidad se utilizan menos. Bien, el segundo bloque de contenidos trata del análisis dimensional que surge de la necesidad de realizar investigación experimental. La pregunta es ¿por qué y para qué? ¿Para qué? Pues para hacer el menor número de experimentos posible con un modelo que sea una construcción a escala del modelo real y que podamos poner en nuestro laboratorio, ya que bastante asiduamente lo que sucede es que los fenómenos que observamos son a gran escala y tenemos dificultad para poderlos observar en el laboratorio o reproducir. Y respecto del porqué, pues la idea básica es que las leyes de la naturaleza no dependen de las unidades de medida utilizadas, entonces deben poder escribirse en términos de magnitudes adimensionales. ¿Cuáles son estas magnitudes? Bueno, primero vamos a ver cuántas son estas magnitudes. Si una ley física depende de n magnitudes, como expresa la ecuación número 1, en general no todas ellas son magnitudes básicas, en mecánica hay tres magnitudes básicas, que son la longitud, el tiempo y la masa. Entonces si observamos que tres son magnitudes básicas, la misma ley se debe poder escribir en términos de las n menos tres variables adimensionales, que son los grupos adimensionales pi de los que habla el teorema pi de Buckingham. Entonces este resultado es muy interesante porque hemos convertido un problema en el que teníamos que hacer variación de parámetros con n variables, que es mucho, ¿verdad? Depende del número n que represente, pero podemos bajarlo a n menos tres, o n menos r en general, si r es el número de magnitudes básicas. Entonces podremos realizar un número menor de experimentos. Además, al hacerlas adimensionales, podemos ir a la escala del laboratorio y reproducir el experimento en una escala mucho menor, diferente de la del modelo real. Pero hay que saber cómo hacerlo y para eso hay que introducir el concepto de semejanza. La semejanza en mecánica de fluidos se establece a través de los números adimensionales, que a su vez son los grupos pi, son las variables básicas adimensionales que mencionábamos antes. Y caracterizan los problemas en mecánica de fluidos. Entonces, cuando en un problema tengamos, por ejemplo, una superficie libre, un problema de fluidos donde haya una superficie libre, entonces la fuerza predominante es la gravedad. Entonces estableceremos lo que se llama la semejanza de Frode. Y nos aseguraremos de que en nuestra maqueta y en la realidad podamos calcular el mismo número de Frode. Si tenemos el flujo alrededor de un objeto, un flujo subsónico alrededor de un objeto, las fuerzas predominantes son las viscosas, entonces estableceremos una semejanza de Reynolds a través del número de Reynolds. Si el flujo es supersónico, entonces los fenómenos más importantes son de compresibilidad y nos aseguraremos de que el número de Mach sea el mismo en los dos sistemas. Si bajamos mucho la escala y nos vamos a escala microscópica, entonces en láminas de fluido muy delgadas los fenómenos predominantes son los de tensión superficial y nos aseguraremos de que el número de Weber sea el mismo. Entonces la semejanza física es la semejanza más completa. Hay otros tipos de semejanza y la semejanza física se basa en el análisis de las ecuaciones de transporte y de sus condiciones de contorno. No, se trata de adimensionalizarlas con ayuda de las magnitudes básicas que hemos identificado. Entonces, primero de todo lo que hacemos es escoger las escalas básicas que serán la velocidad, la densidad y la longitud para dimensionalizar las variables. Son buenas variables que representan correctamente las magnitudes básicas que son longitud, tiempo y masa. Entonces, definimos variables estrella que son las variables adimensionales relacionadas con el vector de posición, con el tiempo, con la velocidad, con la presión y con los gradientes. Y las introducimos tanto en las ecuaciones de Navier-Stokes como en las condiciones de contorno. Y obtenemos, en este caso, las ecuaciones de Navier-Stokes adimensionalizadas, así como las condiciones de contorno y las condiciones iniciales. No las he puesto, pero también. Y reorganizando los términos observamos que de todos los parámetros que había en la ecuación, en las ecuaciones iniciales, el único que aparece es el número de Reynolds. Entonces, en flujos viscosos con condiciones de contorno de Newman o de Dirichlet, estableceremos una semejanza de Reynolds, es decir, estableceremos que los números de Reynolds sean exactamente el mismo para observar exactamente los mismos fenómenos. y bien, estos son los contenidos del tema 4. Si podéis leer con detenimiento el PDF del tema y después plantear vuestras dudas, entonces las resolveremos en las clases virtuales. ¡Gracias! ¡Gracias!